Seguimos avanzando desde el rancho, artillería 762 con ustedes en vivo a uno recio viejo y esta es gente de accionar y márquenle compabran. Yo soy gente de accionar Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita, soy gallón jugado y aquí andamos a penitas al trabajo le eche ganas. Yo soy gente de accionar y ya desde madrugada y que las plebitas me peguen una bailada quieren un buen antrón pa' seguir la cotorreada, me gusta vivir la vida pues la tenemos pesada. Puro Sinaloa y ya salí el quesito y ahora calvo la abatona, tréganse unas breves y que llenen la troncona de cerveza bien helada y whisky tú pa' empezar. Yo soy gente de accionar. Siempre ando contento y aunque hay enemigos eso no me quita el sueño, una superona fajada me quita el miedo. Y si tienen un problema discuten con mi carrenal. Yo soy tranquilito, pero no se enreden que me arremando macizo, vamos paso a paso subiendo kilo a kilito. Me gustan las puertas claras porque limpio se echan vea. Fugati en Las Vegas, Cheyenne blindada, cuando visito la sierra me gustan las rutas levantar a la palvadera. Ayer en mi Sinaloa me la ha sabido rizar, yo soy gente de accionar. ¡Vámonos regreso! Y por Artillería 762, Yaka Music, ánimo raza.